Más de 78.000 euros han tocado en la Bonoloto en una apuesta sellada en la Administración de la Cafetería Cartelera. El premio se conseguía en la noche del lunes y la Administración, en el día de ayer, estaba más concurrida que otros días. Los clientes se acercaban a comentar el premio que se anunciaba en el escaparate. Sí, la verdad es que en la noche de ayer dimos un premio de 78.000 euros. El toco en el Bonoloto fue de cinco aciertos más el complementario y estamos contentos, la verdad, por haber dado ese premio aquí. ¿Hay mucha gente que se acerca hasta aquí a echar la loto? Ahora mismo, la verdad, que con el premio que hemos dado, la verdad es que sí ha venido la gente aquí. Se acerca más o menos para mirar y demás, echar la lotería. ¿Hay ambientillo de lotería? Hay ambiente, se nota que toca aquí. La Administración recibe apuestas de todos los sorteos estatales, en un lugar diferente, porque además, al ser cafetería... Aquí tenemos las apuestas del Estado, aquí podemos echar Euromillones, podemos echar Bonoloto, Primitiva, la Lotería Nacional de los Jueves, también se puede echar Quinielas, la Lotería Nacional de los Sábados también y las apuestas hípicas también. ¿Todo ello mientras se toma un café? Mientras se toma un café o una caña. Así que se puede disfrutar de algún refrigerio mientras se deciden los números de la suerte. No está mal la suma de 78.000, menos impuestos, claro. Así que, enhorabuena a los premiados.